Gerenta de Promoción Sociocultural del Mides y como les decíamos, estamos en el mes de julio, que es el mes de la afrodescendencia, con el lema, somos afro, somos protagonistas. Bienvenida. Muchas gracias. Esto es un mes que se celebra en clave de reclamo, de visibilización, de reivindicación. ¿Por dónde va? Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social hace mucho tiempo realiza en el mes de julio, por cada año, el mes de la afrodescendencia. Es un mes de visibilidad de la población afrodescendiente y también es un mes de rendición de cuentas de lo que se viene haciendo en relación a la afrodescendencia en materia de política pública, tanto en desafíos como avances. Bien. Yo no sé usted, seguramente ustedes ya estuvieron leyendo la información, muchos del periódico, la prensa, pero ¿saben cuántas personas afrodescendientes hay en nuestro país? Es el 8% de la población aproximadamente, ¿no? Sí, casi 300.000 personas. Sí, exacto. Casi el 10%. Eso fue de acuerdo al último censo del año 2011. Claro. Bien. Hay que actualizarlo, pero digo... Sí, sí. De acuerdo al último censo del año 2011, era un 8,1% de la población afrodescendiente, es la minoría étnica mayor en nuestro país, y cerca así de unas 300.000 personas. Bien. Y no sé exactamente cuándo es que empieza a tomar fuerza en la sociedad, en la cultura de la sociedad, el concepto de la visibilización justamente de minorías étnicas, su reconocimiento, su valor cultural, su aporte. ¿Cuándo empiezan a dejar de ser vistos? Primero ser invisibles, y luego de ser vistos como una cuota, ¿no? Con la que... Este mecanismo de discriminación positiva que hay que hacer para que ocupen un lugar. No sé, si ya zafamos de esa etapa, si seguimos todavía ahí, básicamente en esta rendición de cuentas que hacen, ¿qué nos podés contar? Bueno, siendo un poco para atrás, desde el año 1852 a 1996 no se registraba ni se visibilizaba la población afrodescendiente en términos de registros por pregunta de ascendencia étnico-racial. En el 2011, primer censo que se toma la ascendencia étnico-racial, principalmente la pregunta de afro-negra, ahí se empieza a tener un indicador específico. Después, recién en el año 2016, es que la encuesta continua de hogares comienza a tomar también la ascendencia étnico-racial para relevar y para tener indicadores sobre una población específica. Pero venimos bastante rezagados en ese sentido, siempre un subregistro de la población afrodescendiente, y recién ahora, luego de varios... Principalmente de los movimientos sociales, de los colectivos afrodescendientes, que se viene trabajando. Está la ley 19.122 de acciones afirmativas para la población afrodescendiente, que en realidad el proyecto de ley, digamos, empezó a discutir en el 2012, se aprueba en el 2013, y recién en el 2014, que se promulga la ley, se empieza a trabajar con las acciones afirmativas específicas. ¿Cuáles eran las acciones? Entre ellas el acceso al trabajo o al ámbito laboral en el Estado. ¿Pero cuota mediante? Sí, es un 8% que se toma justamente, de acuerdo al último censo del año 2011, y se toma un 8% del cupo laboral para personas afrodescendientes. ¿Se cumple? No, no se cumple, lamentablemente, desde el año 2014 hasta ahora, 2022, que es el último dato que tenemos, de acuerdo a lo que nos envía la Oficina Nacional de Servicios Civil, el pico más alto lo tuvo en el año 2018, pero con un 3,4%. En el 2022, un 1,8%, estamos hablando que tenemos que llegar al 8%. Obviamente, sí se está trabajando para dar cumplimiento, sí se han hecho diferentes instancias, tanto de capacitación y sensibilización, porque son varias las razones por las cuales no se llega a un cumplimiento. Bueno, ¿cuáles son esas varias razones? Bueno, primero poner en contexto la población afrodescendiente, que es una población históricamente, históricamente, de alguna manera u otra, debido a los procesos históricos desde la esclavitud hasta ahora, por el racismo estructural. Esto ha generado que la población afrodescendiente tenga también una deserción muy temprana del sistema educativo formal. A esto me refiero a que, dentro del universo de primaria, tanto la población afro como no afro logran culminar en un 90-95% para afro y no afro. Pero cuando se ingresa, cuando tenemos el interciclo que pasamos a la secundaria, ahí se dan dos rasgos fundamentales que eso genera la deserción o el abandono. Una es lo socioeconómico por el ingreso. La población afrodescendiente va a trabajar, hablando como mal y pronto, más temprano que la población no afro. Y a su vez también, algo que nosotros venimos trabajando muchísimo, que es el combate al racismo, porque justamente se dan en los centros educativos situaciones de discriminación racial. Y ese es otro motivo por el cual también hay una deserción temprana en el sistema educativo. Y obviamente eso después repercute a la hora de ir a trabajar o de tener un empleo con mayor remuneración o más calificado. Bien. Estaba pensando en esos escenarios, en los recreos, en el secundario, y en ese maldito bullying, que sabemos que es histórico, pero que ahora se visibiliza, se supone que se trabaja en ello, no dejan de pasar casos, y está absolutamente transversal a todo, privado, público, clase social. ¿Cuál sería el diferencial cuando le ocurre, cuando le hacen bullying a un chico por cualquier razón y puntualmente a uno por racismo? Claro. Las discriminaciones siempre son múltiples, lamentablemente, pero sean las interseccionalidades. Ser una persona afrodescendiente, ser una persona también de un origen, por ejemplo, ser una persona migrante, ser una persona afrodescendiente, con discapacidad, o una persona con discapacidad afrodescendiente, y también con una identidad de género, por ejemplo, trans, Bueno, ahí tenés todo el tablero completo. Ahí tenemos una interseccionalidad de varias discriminaciones, pero la discriminación racial tiene un efecto en la persona que afecta a su salud mental, porque acá hay un tema también de autoestima, Sí, por supuesto. y hay un tema también de cómo la sociedad percibe a la población afrodescendiente dentro de la superioridad de lo blanco y lo negro, hablando más como un estereotipo negativo de aquello, de la construcción, del sistema de creencia de la propia sociedad de cómo se ha construido. ¿Es como instalado todavía? Lamentablemente sí, pero falta aún el reconocimiento de eso. Contame tu historia, si podés. Mi historia, bueno, yo soy una persona que me auto percibo afrodescendiente, yo nací en el Cerro Norte, me crié en un seno familiar. ¿Por qué me auto percibo? Yo me auto percibo porque soy una persona que tengo dentro de la pertenencia cultural de costumbres, fenotípicamente, por mis rasgos y por cómo fui, digamos, dentro de mi contexto familiar. Toda mi familia es racializada, racializada me refiero que son personas negras, negras fenotípicamente, y que también hemos tenido y compartimos experiencias con otras personas dentro de nuestra comunidad afrodescendiente que también la tenemos como vivencia. Ah, no, no, digo porque más allá de que tú cómo te auto percibas tú, se te percibe, así, o sea, no cambia mucho. Sí, ahí siempre está la discusión de la auto percepción, incluso para las acciones afirmativas, que es una gran discusión y un gran debate que se tuvo siempre y que se sigue teniendo de aquellas personas, principalmente cuando hacemos un filtro en lo relacionado a las acciones afirmativas. ¿Quiénes son afrodescendientes para acceder a un cupo laboral, por ejemplo? Entonces, acá hay un debate... ¿No se acredita únicamente por el fenotipo físico? En realidad es por la auto percepción y auto identificación, pero siempre llamamos al sentido común y a esto que yo les decía, ¿no? Como a este sistema de creencias y también aquello que nos hace y nos identifica dentro de un colectivo, ya sea por el territorio, por la lengua, por la situación, por nuestras historias, que eso conforma lo que es una persona afrodescendiente y su auto identificación o su auto percepción. Bien. Me ibas a contar tu historia. Bueno, mi historia, nada de eso. Y también me crié en una familia muy pobre. ¿Acá en Uruguay? En Uruguay, sí. Mi familia vino de Brasil, eran, bueno, brasileros, vinieron al Uruguay, pero también una familia pobre, una familia que tampoco llegó en el tema de esto que yo les decía anteriormente, las trayectorias educativas de la población afrodescendiente que debido a la pobreza y al ingreso como la primera necesidad para las necesidades básicas que tenemos en la vida, tuvieron que ir a trabajar a muy temprana edad y eso repercute y repercutió directamente en el acceso a la educación y poder formarse y educarse para tener una mayor formación y tener también un desarrollo económico mejor, digamos, del que tenían y siempre bajo la línea de pobreza y muchas veces también en este intercambio de que toda la familia estaba en la misma situación. algo que nosotros siempre contamos saliendo incluso de mi vida personal que son experiencias que compartimos la mayoría de la población afro es recién ahora la tercera o cuarta o quinta generación ingresa, por ejemplo, al nivel terciario y eso también se debe a lo que yo les decía anteriormente, ¿no? una inserción temprana una desvinculación temprana del sistema educativo debido a la situación socioeconómica y debido también a la discriminación racial. Entonces, eso repercute no solamente en la población afro sino que también en la población no afro porque de alguna manera u otra la construcción del país la población afrodescendiente es parte de la construcción del país. La población afrodescendiente es una población activa en todas las áreas del país. Entonces, eso también repercute en el desarrollo de una sociedad cuando todavía seguimos manteniendo un sistema donde, un sistema estructural y sistémico donde exista el racismo y donde la población afrodescendiente tiene menos oportunidades justamente por esto que se trae ya como de historia, digamos, ¿no? Es verdad que fue muy debatible en su momento y tal vez lo puede hacer hasta el día de hoy esto de las acciones afirmativas o discriminación positiva. Lo que sí es verdad y por eso a veces hay debates que ya casi son como innecesarios que por ósmosis, por generosidad del mundo o del universo confabulando no aparecen ni más oportunidades para las personas que están siendo de alguna manera rezagadas ni aparecen nadie se gana la lotería ¿no? Ni hay una apertura social mágica. Es un camino que, insisto, podrá debatirse pero si no nos animamos a transitar no vamos a poder siquiera poder generar situaciones diversas nuevas para poder comparar ¿no? Y poder, bueno, y desde ese lugar se está avanzando decís tú pero siempre pareciera estar faltando la fiscalización de las decisiones que toman o que incluso se implementan ley mediante. Sí. Las acciones afirmativas o discriminación positiva como tú decías lo que buscan es durante un periodo de tiempo generar igualdad dentro de las desigualdades. Exacto. La población afrodescendiente ha estado siempre en desigualdad y siempre en desventajas en relación a la población no afro y en un determinado tiempo se supone que se debe generar al menos o llegar a una igualdad. La ley 19.122 de acciones afirmativas lo que busca es eso. Como justamente no se está dando un cumplimiento efectivo aunque sí se está trabajando muchísimo en la última rendición de cuentas se hacen dos apreciaciones que para nosotros son muy importantes. Una es el artículo 4 que es justamente de ingreso al Estado es el artículo que habla específicamente de ingreso del 8% laboral se extiende y se prorroga durante 15 años más. Por esto que yo les decía que hay un periodo de tiempo para que la acción afirmativa cumpla la igualdad sobre las desigualdades. Entonces se hace una prórroga justamente por no tener el efectivo cumplimiento. Y por otro lado venimos trabajando con la Oficina Nacional de Servicio Civil que incluso vamos a hacer ahora el 24 la presentación de la guía e implementación del cupo del 8% para todo el Estado que es una herramienta fundamental. si los organismos del Estado no envían dentro de su reserva de recursos humanos anualmente ya puesto el cupo del 8% ese llamado no es subido digamos al portal de Uruguay concursa y vuelve al organismo hasta que el organismo efectivamente ponga allí la reserva del 8% para ser publicado y para nosotros es digamos como una sanción aquellos organismos que no cumplen su llamado no será puesto en el portal de Uruguay concursa y por lo tanto no habrá llamado si no seguimos en el área del voluntarismo bien permitime Rosa que bueno acaba un poquito el panel para preguntas o reflexiones Pablo yo creo que el tema del racismo que es lo que estamos hablando no se resuelven con leyes o decretos o discursos políticamente correctos pero tiene que haber una verdadera voluntad y una verdadera intención dentro de la sociedad de entender cuál es la situación y ver a todo el mundo por igual el Uruguay el uruguayo es racista el uruguayo es racista nadie lo va a reconocer nadie te va a decir no yo soy racista no yo no soy racista te dicen tengo amigos judíos tengo amigos negros tengo amigos gays tengo porque queda muy lindo decirlo pero esa es la realidad vos ves que el uruguayo es hipócrita en realidad yo creo que hay una hipocresía tan grande de no poder porque el fondo del tema es este es reconocer que somos racistas para empezar a trabajar en eso ahora si vos no lo reconoces o por lo menos públicamente no lo decís pero por más que yo te decrete leyes quiera cupos y todo lo demás no los voy a cumplir bueno a menos que haya un sistema que fiscalice y que tenga una consecuencia pero el problema no es la sanción el problema vamos a ver si no es la sanción el problema es el racismo porque si a mí me obligás a cumplir un cupo determinado pero hasta que no y sigo siendo racista vas a dejar de serlo el día que te veas a la par ¿entendés? capaz que sí capaz que sí hay un tema también de reconocer el racismo claro es muy difícil reconocer el racismo porque siempre hay alguna excusa como tú decías yo no soy racista porque tengo un amigo negro una amiga negra eso ya es racismo eso ya es racismo porque no se califican o se categorizan a las personas pero sí hay falta de reconocimiento también se está trabajando muchísimo en sensibilización y capacitación y por otro lado yo creo que hay algo que pasa en otras poblaciones también vulneradas o vulnerables porque también hay una discusión sobre lo vulnerado y lo vulnerable yo creo que va en el desconocimiento y el desconocimiento genera prejuicios entonces cuando hablamos de que la población afrodescendiente tiene ventaja que la población afrodescendiente tiene desigualdad que la población afrodescendiente no ingresa al mercado laboral o a un empleo más remunerado o no tan mal calificado como pasa por lo general es justamente eso no reconocer los datos estadísticos porque hay datos que lo demuestran hay datos por ejemplo la encuesta continua de hogares bueno en lo último que se habló el dato de pobreza hay un 9,1 punto porcentual de una brecha en pobreza eso te quería preguntar ¿cuál es la mayor brecha? ¿está en salarios? ¿está en educación? ¿está en trabajo? prácticamente en todo el acceso a la salud el mercado laboral es lo fundamental donde se da la mayor brecha y en la educación mientras un por ejemplo siendo la educación media mientras un 45% de jóvenes no afro logra culminar la educación media solamente el 29% de jóvenes afro logra culminar la educación media y así se da en otros ámbitos el ámbito laboral es principalmente el trabajo subcalificado mal calificado o mal remunerado eso a la vez es por falta de estudios y por eso no se accede a un trabajo más calificado o aún veniendo los estudios y estando a la par que cualquier colega tiene un salario menor en realidad es ilegal acá hay como varias aristas una sí es como les decía anteriormente la deserción temprana genera el sistema educativo formal genera una desigualdad de méritos de lo que podés presentar en un trabajo por ejemplo la ley 19.122 es de acceso al Estado y muchas veces los llamados que hace el Estado lo mínimo que te solicitan en la educación media completa que es el bachillerato entonces ahí ya tenés una desventaja y una brecha bastante importante y después como hablábamos anteriormente hay un racismo estructural que está y que al momento o sea nosotros hemos tenido a través del Consejo Nacional de Equidad, Racial y Afrodescendencia en intercambio con las diferentes instituciones y con sociedad civil como también la Comisión Honoraria de Lucha contra el Racismo la Cernofobia y otra forma de discriminación perdón que es medio largo ¿no te parece que a veces es demasiado largo? que no colabora mucho en que la gente tome conciencia se alcanzó antes de terminar de escuchar no digo volver al negro que no está bueno pero a veces son tan largos sí son te faltó el aire para terminar aparte cuando lo digo es como para que se entienda que por ejemplo la Comisión Honoraria que no voy a decir todo lo que recibe las denuncias por ejemplo de personas que han sufrido situaciones de discriminación y ahí se da muchísimo situaciones de discriminación a la hora de presentarse en una entrevista de trabajo que es donde se ha dado principalmente se ha dado tanto en el ámbito público como en el ámbito privado igual algo que me parece muy importante es que se ha ido avanzando o sea se ha ido avanzando hay un plan se está trabajando se está trabajando a nivel de la sociedad civil se está trabajando a nivel de Estado pero resta mucho todavía por hacer pero sí como decía anteriormente no hay una parte como sociedad de reconocer el racismo de entender un poco más lo que está pasando con la población afrodescendiente y no estos discursos de odio principalmente que se dan mucho en las redes sociales de somos todos iguales se separan solos no, no somos todos iguales dentro de las oportunidades que tenemos y el acceso y la garantía de derechos y mucha gente sostiene eso de la automarginación de las personas sí, sí que no es así sea por racismo sea por lo que sea ¿no? lo que querés bueno dejémoslo por ahí porque termino la meritocracia que tampoco es real entonces a ver Pepe y evolución cambios culturales y si hablamos cambios culturales el Estado debería ser el primero en responder a esto y me parece muy bien que Uruguay concursa no provea de un llamado si no tiene esa cuota que tú mencionabas como medida la verdad que parece muy buena no estoy de acuerdo con mi amigo fiscal con respecto al tema ¿pasaste a ser fiscal? no es el problema anterior con respecto al tema yo creo que sí que cada vez hay más denuncias y cada vez se castiga más vean lo que ha pasado solamente por poner dos ejemplos con el caso del jugador del Real Madrid hace muy pocos días esa es una penalización muy fuerte que antes no se daba lo que ha ocurrido también hace pocas horas en Brasil así que por allí me parece que también va a eso de percibir que si hacemos algo mal vamos a recibir una penalización al respecto tú hablabas de la encuesta continua de hogares como insumos para obtener datos sobre la población afrodescendiente en Uruguay ¿qué puede arrojar el actual censo que está vigente que creo que también planteaba dentro no recuerdo todas las preguntas que respondí pero planteaba esos temas bueno nosotros justamente este año primero que se hizo el primer censo digital en Uruguay hicimos una campaña de autoidentificación para afrodescendientes que se llamaba Somos Afro lo hicimos en conjunto con el Banco Mundial y justamente trabajamos dos aspectos en esto primero la autoidentificación de las personas afrodescendientes y por otro lado para qué es importante la autoidentificación y justamente los insumos que vamos a tener y los datos que vamos a tener para tener actualizado cuál es la situación en un mapa actual de la población afrodescendiente en todo lo que toma el censo de población y vivienda que es salud vivienda sí además trabajamos muy bien también el tema de la pregunta de ascendencia étnico-racial que esta vez si bien en 2011 fue la primera vez que se hizo el ordenamiento de la variable de ascendencia étnico-racial poniendo afro-negra esta vez también se hacen dos preguntas que la primera es cuál es tu ascendencia étnico-racial afro-negra asiática blanca indígena u otra y después una segunda pregunta que dice cuál crees que es tu principal ascendencia y ahí también te vuelven a poner las mismas categorías para nosotros es muy importante obviamente para los insumos y para tener como les decía un mapa actual para tener un foco después en políticas focalizadas de acuerdo a lo que nos arroje este censo de la población afrodescendiente bien Valeria pregunta no yo en realidad la consulta que se me ocurre en realidad es cómo ha cambiado la situación en el país en cuanto a la cantidad de inmigrantes que han venido y cómo muchos de ellos o quizá la mayoría además de tener esa condición de ser migrante que te contratan que son contratos chatarra que no tienen derecho además además la mayoría son afrodescendientes ¿no? cómo incide en nuestra población me imagino que ustedes lo deben tener relevado y también en lo que tiene que ver con el Estado esto no como pregunta muchas veces pasa y la gente no lo percibe de que hablan de que como que las cuotas son beneficios ¿no? o sea personas con discapacidad obviamente afrodescendientes y cómo en realidad a veces ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a la cuota porque el Estado pide ocho cargos o pide cinco cargos y pensemos en el porcentual ¿no? o sea realmente efectivos cuántos cargos terminan siendo para esas cuotas pero ni siquiera se cubren o sea ni siquiera se cubren pero además o sea el Estado tiene que generar algo que no genera y por eso no llega que es que capaz que tiene que sumar cinco concursos para que entre una persona afrodescendiente y como esos controles obviamente el Estado no los tiene y ni siquiera los cubre pero me interesaba saber esto de los migrantes yo lo que me quedé pensando es algo que tú dijiste que es la deserción a nivel de educación media entonces en realidad lo que yo apunto es si realmente podemos aspirar a que tengan una inserción laboral en trabajos de mejor calidad que les permitan una vida digna creo que es esa la población foco en la que tienen que trabajar porque si no se vuelve como un círculo vicioso entonces bueno ¿qué acciones específicas están tomando con los jóvenes afro para que puedan terminar sus estudios? Bueno justamente en esto de este año de Somos Afro Somos Protagonistas algo que ha hecho el Mides fundamentalmente en esto de ser protagonista es priorizar en cada uno de los abordajes programas acciones que tiene el Mides y sus intervenciones principalmente en foco y formación en el foco perdón de educación y formación por ejemplo INJO Avanza que es un programa de inclusión social para jóvenes en situación de vulnerabilidad social en este momento tiene un 33% de jóvenes afro que participan de ese programa es un programa que justamente lo que busca es que los jóvenes logren culminar sus trayectorias educativas pero tienen un acompañamiento tienen una beca también socioeconómica y principalmente un proyecto para la culminación de las trayectorias educativas y una oferta educativa para una formación específica para lo que les decía anteriormente poder tener después en el mercado laboral una mejor remuneración o como tú decías un trabajo de mejor calidad después tenemos la ciudad universitaria también del INJU que es otro programa también de inclusión social de trayectorias educativas que el 12% son jóvenes afro que son jóvenes que vienen del interior del país y por otro lado tenemos junto a Progresa de la Universidad de la República tutorías de pares para jóvenes afro bueno todo podría indicar que se puede visualizar un cambio en las próximas generaciones si esto no decae por supuesto y si se sigue profundizando Rosa Méndez un placer tenerte con nosotros muchas gracias no por favor hacemos una pausa y ya venimos